Bueno, hoy está bien que Melilla tenga presidencia en todos los sitios, está bien que te llamen, porque aquí lo que se trata es de hacer imagen de Melilla, de hacer Melilla, de hablar de Melilla, y de que Melilla suene, pero no solamente para cosas, hombre, negativas hasta cierto punto, porque esto de estar siempre con la valla, algo que a nosotros nos viene porque estamos aquí, pero es que nosotros pasamos por aquí y está ese problema, pero no es el problema de Melilla, por eso había que hablar de cuál es el problema realmente de la ciudad desde dentro que tenemos, y otra cosa es el problema que tiene Europa con esa valla, Europa en su conjunto, ¿vale? Y bueno, pues había que estar ahí, había que estar, y yo estoy encantado de que me hayan llamado, también estuve en el programa Parlamento de Televisión Española hace unos días, a mí me llaman y voy, pues sí, y yo voy también con mi libro, claro, yo tengo que vender el libro que es Melilla, y bueno, es comprensible, yo me veía a venir enseguida lo del muro de México, que eso estaba, pues ya estaba la prensa dando la vuelta, yo no sé si Trump inclusive dijo algo del muro de Melilla, y había que poner claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Oye, por cierto, me han enseñado, me han enseñado un Twitter en el cual se ve un muro que le hizo México a Guatemala, por la parte sur, entonces, bueno, esto de los muros, por lo tanto, es una cosa que no es novedosa, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, el muro de Trump con México, de alguna manera, es un gesto de hostilidad, de hostilidad diplomática y de relaciones entre Estados Unidos y México. Nosotros, el muro que tenemos aquí, bueno, la valla que tenemos, que es metálica, no es un gesto de hostilidad contra Marruecos que el país que somos vecinos, ni muchísimo menos, y tampoco se nos ha ocurrido decir, además, pagarlo, porque es que esto, lo de Estados Unidos tiene gracia, ¿no? Se lo hace muy, además, la van a pagar vosotros. Hay un, por cierto, me han contado un chiste que se ve atrás en la Casa Blanca, ¿lo habéis visto ya vosotros? Está dictando una orden y dice, bueno, pues vamos a hacer Santiago Bernabéu, el nuevo estadio, y dice que lo pague el Club Fútbol Barcelona, por allá abajo, y que lo pague el Barcelona, por lo mismo, una cosa que choca, ¿no? Así que, en líneas generales, bien, este portador envió los contretulios, y, bueno, Melilla, además, con cita de atención y curiosidad, y, bueno, pues hay que estar vendiendo la imagen de Melilla, porque, constantemente, donde me llamen, iré a hablar de Melilla.